Hey muy buenas a todos gente que estáis, soy MrCloody y estamos aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy os traigo un vídeo muy guapo, pero antes de nada Quiero deciros que este domingo voy a hacer una quedada por los 90.000 suscriptores Va a ser en Sabadell Y esta noche, vale, con el vídeo de esta noche porque habrán dos vídeos hoy y un directo En el vídeo de esta noche diré exactamente dónde será, en qué sitio y diré la hora, vale Así que si queréis venir a la quedada, que sois cerca de Barcelona por aquí en Sabadell Si queréis ir a la quedada, miraros el vídeo de esta noche gente Tengo que decir que todos aquellos que vengan habrán sorpresas y diré alguna noticia que otra que no sabe nadie todavía en el canal Y nada, ahora sí que sí Gente, como podéis ver jugando en PC con teclado y ratón, ay Dios mío Gente, como he sufrido, vale, ya he jugado en PC, he sufrido muchísimo, vale Si venís al vídeo para ver una victoria, iros olvidando, vale, o sea, ya iros olvidando de una victoria O espérate, ahora que lo pienso Vale, vale, te estás dando… Vale, veo al búnker, también Pero en el búnker, y rico… Tengo cuenta de lo que está pasando Son dos o uno Son dos, son dos Vale, vale, vale Vale, te tengo el logo Vale, que esputa Eeeh, estamos dentro, estamos dentro de nosotros Voy a intentar meterme al pal tuazo Vale, se ha tirado, se ha tirado Está viniendo Está viniendo, está viniendo Está ahí abajo ¿Lo ves? No llega, ¿no? Tú, solo es uno, creo, ¿eh? Que no, que no Que son dos, que son dos Se lo he visto Vale, sí, se ha tirado el otro Se ha tirado el otro Soy súper malo con el Franco, tío Tengo menos uno de ahí Oh, casi le doy Vale, el otro tío está aquí abajo, ¿eh? ¡No, me caío! ¡No! No la cages, no la cages, cuidado Cuidadito Casi muero, casi muero Con paciencia y disimulo No, con paciencia y saludo Me dio, me dio, me dio, me dio Me curo, me curo Vale, por allá Vale, esta gente va a venir con todo, ¿eh? Voy a curarme Tienes aquí botiquín, ¿eh? ¡Eda, vena! ¡Eda francazo! Bueno, bueno ¡Vamos! ¡Muerno, muerto! ¿Lo has rematado? Vale, el otro está aquí El otro está aquí Vale Vale, vale, vale Es victoria ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! La segunda partida En fin En fin, como podéis ver, esta victoria fue con Valde Fue en dúo No fue en solitario Pero estuvo bastante guapa Me hice 7 kills con tecle de ratón Y no sé, moló, ¿no? Estuvo guay No tengo toda la partida grabada Básicamente porque justamente Estábamos jugando para la noche No pensábamos ni de coña que íbamos a ganar Porque yo soy muy malo en PC Y de repente Nos quedamos en 2 vs 2 Y dije Voy a poner a grabar ya Y puse a grabar el final Pues para que lo viese el final, ¿no? En fin Ahora sí que sí Voy a dejaros por aquí Unos trocillos de unas partidas Así un poco random, ¿no? Y nada, gente Espero como en el vídeo Si queréis más vídeos que juegue con PC Dejar un likeazo Y el lunes o el martes, ¿vale? Diré una super noticia Para todos aquellos que juguéis en PC Porque dentro de poco Se viene una cosa muy guapa al canal, gente En fin Nos vemos en el próximo vídeo En el directo Así que nada Nos vemos Adiós Bueno, gente Como podéis ver por aquí Por el perfil He quedado una vez en el top 10 Una vez en el... Cuatro veces en el top 25 Y he jugado 26 partidas Y he matado a 30 O sea Casi una kill por partida Soy buenísimo en Fortnite en PC, gente En fin Vamos a ver si podemos ganar algo en el solo, ¿no? A ver Bueno Vamos para allá Gente, lo siento si escuchas mucho el teclado, ¿vale? Pero bueno Es un teclado mecánico Así que es lo que hay Se tiene que escuchar Aparte Si no os gusta Pues no sé, la verdad A mí me encanta Cuando se escuchan los teclados En los directos De gente De gente que utiliza teclado mecánico Hay gente que dice Se escucha mucho el teclado, ¿no? Como que quejándose de que es malo Pero a mí me encanta, la verdad Pero bueno A ver, ¿dónde caemos? Pues aquí, ¿no? Al principio, como siempre Vamos para allá Soy, ya sabéis, ¿eh? Soy buenísimo En PC Así que Madre mía, tío Primera partida El día empecé Bueno, primera partida del mes Yo creo Porque no he jugado Desde hace un mes Por lo menos empecé A ver, ¿qué tal? ¡El ol! Vale, vale, vale Hay que aprovechar La oportunidad Que nos ha dado el señor Hay que aprovechar La oportunidad Que nos ha dado el señor, tío Vale Eh, por favor Madre mía, es que No sé ni las teclas Que tengo en el teclado Por favor Vale Cogemos esto Cogemos esto Hay un tío con escar ya Bueno, yo te ayudo bien, ¿sabes? No sé, no sé por qué me quejo Pero bueno Vale Me voy a morir Pero vamos Tantísimo, tío No sé, no sé coger nada, tío What the fuck Vale Vamos a coger esto Nos lo damos Madre mía Gente, tengo los controles Súper mal puestos Pero bueno Ya sabéis que Yo en PC Pues no sé Qué controles son mejores O qué o cuáles no Si me queréis poner por ahí Por los comentarios Que me recomendáis Y no que me cambie de teclas Y esas cosas Pues La verdad es que Estaría guay, tío Vale No voy a jugármela Voy a subirme aquí arriba A ver si encontramos A alguien Porque La verdad es que No Mira, hay uno ¿Dónde está el tío? Ahí Un tío Un chetado Un chetado ¿Sabes? Bueno Pues está bien La verdad A mí me gusta No me dejas construir En ningún sitio Tío Tío Han muerto Te han muerto Que muertini No de ninguna bala Tío ¿Qué pasas? No tengo manos Gente No sé No sé Coger un teclado Lo juro Ni un ratón No sé Vale La primera Era de calentamiento Ya sabéis La primera Siempre es de calentamiento No le he montado Ni una bala A lo del tío A ver Creo que tengo La sensibilidad Muy alta Del ratón No lo sé No tengo ni idea Yo no he jugado En mi vida Con ratón Así que no sé Si tengo la sensibilidad Alta Vamos a caer en archi Se escucha gente picar ¿No? Con el pico What? No sé Tío Se escuchan cosas raras No sé No sé tampoco Cómo se estaría escuchando Yo creo que bien La verdad No sé Por lo que veo En el OBS Se escucha mi voz Más que el juego Así que No sé Yo creo que se está grabando bien La verdad Es la primera vez que grabo en PC Así que vamos a ver Yo creo que tengo mucha sensibilidad En el ratón Muchísima tío Ahora la bajaré Seguramente Si no Bueno Ahora miraremos un poco Y si matamos a este Este tío va a morir Este tío Míralo Quiere morir Vale Pues ha ido tío Ha tenido miedo Ha tenido miedo Ha dicho Madre mía Eh Vale Si tengo muy alta La sensibilidad del ratón Me la noto súper alta Vale Vale Es que No sé No sé coger las armas Sin Sin dejar de andar ¿Sabes? O sea Tengo que levantar el dedo Lo tengo súper alta Várate gente Vamos a ver ¿Qué podemos? ¿He escuchado a alguien? No sé Game A ver Controles Most Sensibility Vale Creo que es esta ¿No? Supongo la general Vamos a ponerle a 021 Eh Lol Va súper lenta ahora Súbete la corre Que hay un tío al lado Vale Así A ver ahora Vale Yo creo que ahora es mejor Vamos a ver Yo creo que ahora puede ir bien Ahora Vale Por aquí hemos escuchado a uno ¿Eh? Por aquí Eh What? Madre mía Muérete No Uh No me muero Vale Ayúdame Estoy muerto No No me lo creo tío Es que no puede ser verdad Tío Pero es que no se puede Final round Fight Que parece el sonido Como el del menú ¿No? Como el de Como cambiando de opción O algo así Ah What the fuck ¿Por qué tengo esto puesto? Ay no se me quita Vale What the fuck Tío No entiendo nada Eh Vale Por favor avanza Dios mío tío Soy el mejor de mi casa Tío Empecé Que tiemble Aquí Todo el mundo tío Vale Mínimo Quiero matar A dos En este En este vídeo En una partida A dos tío Solo pido eso Uh Me gusta Esto por aquí Vale 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 Ok Una trama por aquí Vale Madre mía Gente Ya casi estamos en negativo Ya El uno tío Es que el dedo no me llega al pico Lo juro Me duele los dedos tío ¿Sabéis cuando Cuando duelen los tendones de los dedos tío? O sea Ahora mismo me duele el dedo meñique tío De tenerlo ahí en el shift Ahí tope de abajo Así El dedo está ahí ¿Sabéis? La mano está así En el W Y el dedo meñique aquí What the fuck tío Me duele Usted tío Pero como la gente juega así con el shift ahí Pero si no What Y el control está más lejos todavía ¿Sabes? Madre mía Tú que locura Que locura tío Me duele los dedos He jugado dos partidas Y ya estoy sufriendo tío A ver Vale A ver Hay gente que quiere morir ahí Y para llegar a alguno tío Tengo que hacer un malabar tío Con el dedo Vale Vale Otra card Pero what the fuck ¿Qué es esto tío? No si El juego me quiere Lo que pasa es que Yo soy malo Eso es lo que pasa A ver Cinco Vale Eh hay un tequi No Quítate esto No Coño La puta tecla cual es Esta No Muere Muere Vamos 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 Ya ha ganado Ya está Victoria gente Espera Vale Vale F2 Colocamos esto Y F5 ¿Cómo coloco? ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio? No ¿Cómo cambio de esto tío? ¿De trampa? What? Eso no me lo han explicado Ah vale aquí Vale 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 gente Entregamos una kill Esto ya va mejorando Ya Va mejorando Creo que hay más gente Todavía Así que vamos a tener cuidado Una kill Vale Tengo que cambiar de material Que si no Ahí Vale 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 Entiendo Entiendo Vale Quitamos con este Vamos a picar un poco Vale Ok Vale Vale Esta partida va guay Ya tenemos defensa Tal Vamos a ponernos esto Vamos a Para hacer La doble pumba Aquí en PC Tío Me coloco esto aquí Esto aquí Y Esto aquí Y ahora sería A ver Madre mía gente Estoy aprendiendo Sería Pa 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 Es imposible Pero como Como se hace esto Tío Pues si no tengo dedos Para hacer esto Tenemos un tío ahí Por cierto Está por aquí Entro campeando El tío Míralo Vamos Otra más Perfecto Madre mía Estoy Ay dios mío Estoy en fire Gente Esta partida es victoria 100% asegurada Tío Es una pesadilla Eh Uy Me parto Uf Os lo imagináis Que le doy Tío Os lo imagináis Por un momento Ojo eh Que le podemos hacer La táctica De la culebrilla Súmate Súmate Hombre Súmate Lol Si bueno Con RPG Sabéis Yo que no sé Construir este juego ¿Sabes? Madre mía tío Que malo soy Loco Tengo el aim Tío El aim De la mano Lo tengo No sé dónde Tío Lo perdí En Hong Kong Tío En el año 84 Tío Madre mía Loco El aim Lo tengo En Hong Kong Tío Ahora mismo Madre mía Loco Lo que va a faltar Va a morir Vale Vamos a hacer La táctica Tío La táctica Siempre funciona Está complicado El PvP este ¿Qué cojón ha pasado? ¿What? Vale Voy a poner esto Vamos No Muere bicho Muere No me lo creo Wow Tío Dios Vale 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 Todo controlado Todo controlado Gente Tres kills Está todo controlado Todo controlado Vale Me va a llevar En vez de las vendas Me va a llevar el bazooka Que esto yo creo que Es para mí Tío En PC Yo creo que el bazooka Es mi mejor aliado La verdad Vale No sé muy bien Qué está haciendo La verdad Vale Podemos ir Que se están peleando Mira Les va otro Al tío ese Espero que no me vea A mí Por favor No me veas No me veas No me veas No me veas Vale 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 No me ve No me ve Vamos Lanza cohetes Power Vale Es el momento Gente Es el fucking momento Tío Pero ese tío ¿Cómo construye así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Pero has visto Cómo construye ese hombre? Estoy muy muerto Que muertini Pero tío Pero por favor ¿Quién es ese hombre, tío? ¿Quién es ese tío? Estaba un escopetazo Tío ¿Cómo lo ha llegado? Es imposible, gente ¿Cómo ganar aquí? Es maldita 20 Imposible, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Suscríbete!